¿Por qué el terrorismo ataca? No respetan nada. Cuando deciden atacar, atacan. Y hay quienes desafortunadamente juegan a la violencia del terrorismo. La política venezolana repudia y debe repudiar la verdadera política, debe repudiar el uso del terrorismo como herramienta de ideas políticas. Como les ha sido muy complicado ganarle elecciones a la revolución bolivariana, no les queda otra que acudir al expediente del terrorismo. Magnicidio en grado de frustración contra nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Y no solo contra el presidente, porque si no ahí había una cantidad de personas y por eso hablo de niños. Estaban los compañeros del alto mando militar, estaban los cadetes, se metieron con los cadetes, los cadetes heridos. Pero nosotros los cadetes son la joya más preciada en la institución militar. Son nuestros muchachos y nuestros muchachos que son cadetes, están en las escuelas militares. Hoy, por cierto, están entrando a las academias militares los aspirantes a cadetes de esta época, los que les corresponde. Pues tal día como hoy entró, en el año 71, entró nuestro comandante a la academia militar ahí en Fuertetuna. Pero nacían de la derecha. Nosotros tenemos otro discurso, tenemos otra forma de acción, tenemos otra forma de trabajo que es la paz. Por eso la etiqueta es sencillita. Numeral, paz y terrorismo, no. Paz y terrorismo, no. Y debe ser así un no del corazón, es un no del corazón. Nadie, hoy la Asamblea Nacional Constituyente tomó la decisión, vistas todas las pruebas presentadas, de allanarle la inmunidad parlamentaria a dos diputados terroristas, diputados terroristas, Juan Requesen y Julio Borges. Sindicados, de una cantidad de delitos. Contra la patria, contra el presidente de la república, contra los que estaban allí. Dan vergüenza y andan por el mundo. Ojalá los países del mundo entiendan. Pareciera que lo están entendiendo si no lo digan, ¿no? Porque después que ocurrió esto con drones, aquí en Venezuela y se burlaron algunos, en Colombia suspendieron el uso de drones durante la toma de posesión del presidente Duque. Y en Francia acaban de derribar unos drones que estaban cerca de la residencia vacacional del presidente Macron. Por algo será, ¿no? Por algo será. Entonces nosotros debemos ser en el mundo. Todo lo que ha pasado en Venezuela es como una vitrina, es un gran laboratorio. Dijeron Libertadores, es un vivac. Gran laboratorio. Aquí, ¿qué cosas no han intentado hacer? Y nuestro pueblo siempre se ha levantado con dignidad, con muchísima dignidad. Hoy levantamos nuestra voz, otra vez, contra el terrorismo. Por eso nuestra etiqueta es, ¿Numeral Paz y Terrorismo? ¡No! ¡No! ¿Numeral Paz y Terrorismo? ¡No! Derecha del mundo. Eso no quiere decir, ni quiere hablar de paz, no es una debilidad. No. No, no, no. Porque es muy fácil poner una bomba e irse. Es muy fácil, ¿verdad María? Pusiste la bomba y te fuiste y mataste a 20 personas. Un sicario terrorista. ¿Saben qué es más difícil? Construir la paz. Construir la paz. Para construir la paz, hay que pasar por hechos como ese. Y la manera más clara de erradicar eso es con justicia. Por eso se allanó hoy la inmunidad parlamentaria. Se autorizó al Tribunal Supremo de Justicia para que continúe el juicio en los tribunales ordinarios contra estos terroristas y que sea la justicia. Nosotros no estamos juzgando nada. Lo que no estamos es entorpeciendo la justicia. Que sea la justicia la que se encargue de verificar. ¿Numeral paz y terrorismo? ¡No! Y como nosotros, para construir la paz. Toda la vida hemos luchado. Toda la vida. Hay gente que tiene, bueno, más de 50 años luchando. María. Aquí está María. Mareli. Más de 50 años luchando. Compañeros y compañeras. Que toda su vida han luchado. Entregados. Algunos tenemos menos tiempo, pero también tenemos. También tenemos. Y eso no desmerita nada en absoluto. Se requiere la fuerza de todos para construir una verdadera paz. No la paz de los sepulcros como quiera la derecha. No. No. Y ese combate hay que darlo. El combate por la paz hay que darlo. El día lunes, ya vamos a dar los detalles en cualquier momento. El día lunes, vamos a hacer la marcha por la paz de los rojos y de las rojas. Bien rojo vamos a ir el día lunes. Una gran marcha nacional. Rojo de libertad. Rojo de justicia. Rojo de paz. ¿Numeral paz y terrorismo? ¡No! Un grito de paz. El país quiere paz. Señores de la oposición, entiéndanlo. Esta patria quiere paz. No quiere más violencia. Esta patria está enamorada de la paz. Nuestros niños, nuestros nietos, los más pequeñitos necesitan un país en paz. No es un país en guerra con el terrorismo que ustedes están aplicando. Porque todo tiene su origen en el odio de ellos al pueblo. Odian a nuestro pueblo. Odian. Ese odio que expresaron de mil maneras contra el comandante Chávez. Lo expresan de mil maneras contra Nicolás. Pero en verdad ustedes saben que ese es el odio contra el pueblo. Un odio sin ninguna razón. Al menos humana de ser. Lo quemaron porque parecía chavista. Odio. Eso es odio. Parecía chavista. ¿Por qué? Porque era negro. ¿Por qué? Estaba mal vestido. ¿Por qué? Porque era pobre. ¿Por qué? Parecía chavista. Odio. Odio. Que debemos desterrar de esta patria. Numeral. ¿Paz y terrorismo? ¡No! ¿Paz y terrorismo? ¡No! Nuestro presidente hizo una explicación extraordinaria. De lo que ocurrió el día sábado. En la avenida Bolívar. Y hoy en el mundo entero. En verdad desde el primer momento. Eso fue un hecho público, notorio. No decimos comunicacional. Porque a los grandes medios de comunicación les encanta. Enmascarar la verdad. Y comenzaron a surgir frases como incidente. Presunto. Supuesto. Intento. Hechos extraños. En la avenida Bolívar. Un nombre. Eso tiene un nombre. Terrorismo. Magnicidio. En grado. De frustración. Tal cual. El magnicidio se ejecutó. Pero fallaron. Pero fallaron. Hay un ejemplo. El que no lo quiere entender. Señor opositor que usted está en su casa. Si yo llego. Y estoy en mi casa. Perdóname este mal ejemplo. Yo estoy en mi casa y digo. Yo. Le voy a dar. Un golpe a bien. Abiel Momora cuando lo vea. Ya yo lo estoy pensando. Y ahí comienza el intento. Ya sé dónde se lo voy a dar. Cuando lo vea en el pasillo. Lo estoy planificando. Lo estoy planificando. Ya. El intento ya está corriendo. Veo a Abiel Momora. Y le lancé un golpe. Pero lo fallé. Fue que no lo hice. Si lo hice. Un golpe. En grado de frustración. Así le pasó a ellos. Quisieron. Quisieron asesinar al presidente. Y con el asesinato del presidente. Asesinar a 60 personas. A 70 personas allí. Y la derecha. Sale un grupo por allá. A atribuirse los hechos. De la voz de una periodista. Que siempre. Tiene contacto con los terroristas. Un periodista que tiene contacto con los terroristas. Luego sale un. Un señor también. De estos periodistas. A decir que él estuvo en una reunión. Una semana antes. Donde dijeron. Vamos a matar a Maduro. Y él dijo. Dele. Hacemos fiesta. Después salió un señor. Un señor ex comisario. De jefe. De una policía. Diciendo que él había participado activamente. Y no le declaró. Al Furry Altaim. No, no. Le declaró a Reuter. Le declaró a CNN. Él participó. Activamente. En la planificación. En la ejecución. Del asesinato del presidente. Y la derecha todavía no consigue la manera de decir. Que aquí se ejecutó un buen incidio. En grado. De frustración. No hay forma. Usted lee los comunicados. Los partidos de la derecha. Terminan diciendo. Que Nicolás. Es culpable. De su propio magnicidio. Él lo ejecutó. La jerarquía eclesiástica. No abren la boca. La jerarquía eclesiástica. Fe de cámara. Calladito. ¿Qué sabían? ¿Qué sabían que iba a ocurrir aquí? ¿Por qué los grandes medios de comunicación que tenían tres meses que no le cubrían al presidente Maduro? Tres meses, no. Tres años que no le cubrían al presidente Maduro. Ni una sola actividad. Ese día, ese día, por casualidad, se presentaron todos. Me va a decir cuánto se luchó aquí para que cubrieran un evento del presidente. Aquí está un compañero de sección. Porque estuvo ahí en prensa presidencial. Vamos para que cubran el evento. No, ya no voy para allá. No voy. Porque estaban ahí todos, ¿vale? ¿Qué había? ¿Qué sabían ustedes? El terrorismo es perverso. No mire a quién le va a hacer daño. No mire. Aquí, la justicia viene y viene con todo. Viene con todo. No hay forma que aquí haya paz sin que haya justicia. Si el imperialismo y sus aliados de Estados Unidos dijeron, nosotros no haber participado en este magnicidio. En este magnicidio. Qué explicación tan burda, ¿verdad? Qué explicación tan chimba. Bueno, allá tienen al financista. En Estados Unidos. Vamos a ver, pues. Financista, además, declarando cómo se hacía la operación porque el presidente pasó parte de un audio. Financista, el que pagó. Señor Delgado Taboski. Está allá. Y tiene dos periodistas allá que tienen un programa. Imagínense que yo aquí en el mazo dijera, no, vamos a planificar el asesinato de tal presidente. Qué barbaridad, ¿verdad? Primero que yo no lo voy a decir porque éticamente, eso no es propio. Eso no es revolucionario. ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer? Lo que sí les voy a decir es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros no nos vamos a rendir. Y afortunadamente para ustedes, señores, liderazgos o dirigentes de la oposición, liderazgos les queda grande. Menos mal que eso no tuvo éxito. Que fue frustrado. Porque este pueblo ya ha aprendido demasiado en estos 20 años y no se va a dejar arrebatar absolutamente ningún logro de la revolución. Este pueblo, mire, está ahí expectante. Hay cosas que no harían imposible frenar al pueblo. Por ejemplo, 11 de abril. ¿Quién pudo haber frenado al pueblo ese día cuando decían que queríamos ver a Chávez? ¿Quién se podía parar a decir, epa, no, no, vamos a esperar 5 minutos. ¿Quién podía hacer eso? ¿Quién podía decir, si a Nicolás le pasaba algo, decirle al pueblo, espere un momentico las investigaciones? ¿Quién? No habría manera. Y entonces los liderazgos revolucionarios tendríamos que ponernos al lado del pueblo como corresponde. Y dejarnos llevar por el pueblo. Dejarnos llevar. No jueguen con candela. Lo decía hoy un hombre de paz, como Hernán Escarra. Déjenos tranquilos. No se metan con nosotros. Un hombre de paz, pero con conciencia, pues. Con conciencia. Y además conscientes del poder que tiene un pueblo cuando quiere. Cuando quiere. Esos hechos hay que condenarlos, sea quien sea. Un hombre de paz. ¡No se meten conesticos. ¡No se met сп Weiss, no se meten con vergüenza! Un hombre de paz.